Centrémonos ahora en los elementos de comunicación. Esta vivienda unifamiliar de Remco Olaas, la casa en el bosque, cuenta con unos elementos de comunicación diferentes, pero a la vez muy simples. Olaas lo que hace es cambiar la idea de elemento de comunicación igual escalera. Por eso en vez de utilizar la arquetípica escalera va a utilizar un elemento de comunicación que será la rampa. Como podemos ver en las siguientes fotografías todos los elementos de comunicación serán rampas con diferentes inclinaciones. Las rampas tienen una inclinación de alrededor de un 8% lo que hace que sea mucho más fácil subir o bajar por ellas. Si ponemos una rampa mucho más inclinada ganaríamos espacio, pero sería mucho menos accesible puesto que sería costoso subir por ella y para bajar sería incluso arriesgado. Si pensamos también desde el punto de vista de una silla de ruedas esta rampa tendría la inclinación correcta para ser accesible a ellos. Por lo tanto este tipo de elemento de comunicación son muy prácticos y permiten la accesibilidad a todo tipo de personas y será posible que en esta vivienda unifamiliar convivan personas discapacitadas o cualquier persona que no presente ninguna discapacidad física. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.